El libre albedrío libertariano afirma que tengo la capacidad de actuar como un agente, cuyas decisiones y acciones no están determinadas causalmente por factores externos a mí mismo, sino que esas elecciones dependen de mí por hacer. Y creo que esta combinación de la falta de determinación causal externa con el hecho de que depende de mí lo que hago es lo que constituiría el libre albedrío libertariano.